Hoy No voy a llorar por ti Porque tú a mí me dejaste ir Voy a buscar otro camino Donde no haya piedras pa' caer Voy a vivir en otro mapa Donde no te pueda ver Yo no lo veré Yo no lo veré Y si vuelves pa' decirte que ya te olvidé Yo no lo veré Yo no lo veré Y si vuelves pa' decirte que ya te olvidé ¿Qué? 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 Sostamosías porque tú quisiste Y tú no cuidaste todo lo que te di Sostamosías porque no aprendiste Y no valoraste cómo se fue bien Y ahora no vengas con cuento Haciéndote pasar por buena Mi niña que eso no te pega Eso no te pega, no Vos ve pa' qué Si vuelvo voy a hacerte daño Mejor quedarnos con lo hermoso que vivimos una vez Busca tu sitio Quizás encuentres alguien que llena tus requisitos Pero no voy a hacer yo Porque ya yo me quito y no volveré Yo no volveré Y si vuelves pa' decirte que ya te olvidé Yo no volveré Yo no volveré Y si vuelves pa' decirte que ya te olvidé Me dirá ¿Qué más tú quieres quitarme si tú me has robado la vida? Eres una Eres un laberinto de amor Eres un laberinto de amor que no tiene salida La que fallaste fuiste tú La que fallaste fuiste tú O a ti se dormía Con mucho que me digas tú Con mucho que me digas tú no tienes la razón Tienes que acostumbrarte a verme por televisión Sonando por el radio yo en primera plana Yo sé que te duele tú quédate con la gana Dijeron que me vieron con culano y con mengana Y ya ando sonando más que una campana Baby so fire Yo no volveré Yo no volveré Y si vuelves pa' decirte que ya te olvidé Yo no volveré Yo no volveré Y si vuelves pa' decirte que ya te olvidé Me esté muy lejos, muy lejos Me esté muy lejos de aquí Que te estoy haciendo daño Y eso me hace daño a mí Si no te olvido No hay ganas te olvidaré Si cumpleaos saca el otro Y el tuyo me lo saqué Mauro Señorita Diana Yo mi Leone Mi Chuck Lenel Chacal Todo mundo happy Mira cómo viene el 2020 Mauro Con la mano en el aire Esto está caliente Ah Jijijijijij La séptima Special Edition Tenemos mundo bailando hoy Esto es el Reggaeton de Q Gracias.